¡Hey! ¡Hola! Aquí Mr. Resumen. Hoy voy a explicar una película de ciencia ficción y acción del 2014 llamada Vichis Littell, o en español, El Calculador. Spoilers por delante, atención, ten cuidado. La película comienza mostrando al planeta XT-59, que se encuentra bajo un sistema de control total. Se explica cómo XT-59 es uno de los planetas de la Liga de los Mundos Libres, y que ese planeta lo poblaron mucha gente proveniente de la Tierra. Pero en ese planeta, los ciudadanos la pasaban peor que los demás. XT-59, a pesar de ser un planeta completamente desolado y sin ningún tipo de flora, fue considerado de todas maneras apto para la vida humana. Luego se muestra cómo a los prisioneros del planeta no los castigan, sino que los mandan a un supuesto viaje para encontrar unas islas llenas de vida, que nadie nunca ha encontrado, pues en el camino existe un pantano sin fin, con peligros desconocidos. Después se ve cómo preparan a 10 convictos para el viaje, les dan una caja de 50 kilos con provisiones, para que sobrevivan en su camino. Entre los prisioneros hay turistas, los cuales el gobierno no quiere devolver porque no quiere que nadie se entere de cómo funciona el régimen del planeta. Se explica después que todos tienen las mismas probabilidades para llegar a su destino. En la siguiente escena se ve cómo un prisionero con una bolsa en la cabeza lo dejan caminar solo, y el prisionero se detiene en el momento adecuado, salvando su propia vida, pues aún no habían desactivado el campo protector. Luego le quitan la bolsa de la cabeza y le permiten unirse a los demás. Se descubre que el prisionero era Erwin Kahn, ex consejero del presidente y creador de ese sistema de castigo. A Erwin lo convirtieron en prisionero después de derrocar al anterior presidente, pues lo consideraban peligroso para el nuevo régimen. Otro de los prisioneros era el lobo polar, o Just Van Borg, el cual inmediatamente trata de convertirse en la autoridad del grupo, pero Erwin no quiere ni lidiar con él, ni convertirse en su amigo, y Erwin explica inmediatamente de que prefiere ir hacia las islas solo. Luego Christy, una de los prisioneros, decide unirse a Erwin, porque no quiere estar bajo las órdenes del lobo. A pesar de las primeras impresiones, parece que el lobo es el que más experiencia tiene, pues no es la primera vez que lo arrestan, y ya ha estado antes en los pantanos. Mientras todos deciden quién va a ser el líder, no muy lejos del suelo salen como una especie de tentáculos del suelo, parecidos a una planta, y empieza a moverse como tratando de detectar sus alrededores. Erwin luego explica que es un monstruo que come todo a su alrededor y sale cuando siente vibraciones a su alrededor. Después, todos empiezan a coger lo más que pueden de la caja, todos pensando que ellos se van a salvar, pero Erwin solo coge lo que considera que será necesario para él y para Christy, y trata de negociar para quedarse con la caja vacía. Se ve después como los demás se quedan con el lobo, a pesar de que se vea intimidante. Erwin con Christy empiezan su camino, jalando la caja de metal, y el grupo del lobo empieza a seguirlos. No mucho después, una de las chicas del grupo del lobo, Leila, alcanza a Erwin y decide quedarse con el exconsejero, por miedo al lobo. Pero Erwin le dice que solo está llevando a Christy y a nadie más, y que ella no podrá convencerlo. De repente, les empiezan a disparar desde un lugar desconocido, y Erwin comprende que lo están tratando de matar a él, ya que el gobierno no quiere dejarlo ir así nomás. Erwin de todas maneras logra escaparse y ocultarse en un sitio seguro. Más tarde, Erwin y Christy empiezan a arrastrarse por el piso continuando su camino, y después de un rato deciden descansar. Mientras Christy refresca su cuerpo con agua, desde atrás aparece Erwin, y le pide que no se mueva. Christy agarra una piedra pensando que Erwin la va a atacar, pero al voltearse ve algo parecido a un látigo hecho de piedras electrizadas. Ellos pelean contra la criatura, y Christy logra cortarla. Y luego Erwin se lleva lo que queda del monstruo para utilizarlo como defensa. Cuando Christy se pone a curar las heridas de Erwin, ella le dice cuál fue su delito. Christy golpeó con un cenicero a un oficial que le estaba acosando. De repente, ellos ven al otro grupo, y ven como el grupo del lobo quiere robarles todo, y no dejar que sigan adelante. Pero gracias al látigo que cortaron, se logran defender del grupo del lobo. Erwin y Christy continúan su camino, y están yendo bastante rápido. Hasta que Erwin de repente detiene a la chica, y callado hace que se eche al piso. Pues vio al monstruo del principio no muy lejos. Luego, ellos ven como el segundo grupo desgraciadamente cae en la trampa del monstruo, y el monstruo comienza a atacar a los que corren y gritan. Erwin utiliza esto como una oportunidad para escaparse del monstruo, y él con Christy se retiran del lugar. Mientras tanto, en la ciudad, un militar y el marido de Leila hablan de cómo no pueden dejar al exconsejero llegar a la meta. Porque si llega allí, el gobierno se encontrará con su fin. Luego se explica cómo Leila también era una contratada del gobierno a la cual le prometieron ayudar si es que detiene al exconsejero. En la noche, Christy y Erwin deciden descansar, y Erwin le cuenta a la chica una adivinanza sobre un niño y un chocolate. Pero Christy no escucha la respuesta a la adivinanza, porque se queda dormida por el cansancio. Erwin luego la deja descansar, y comienza a observar a los alrededores para analizar el camino que les espera. Christy se despierta al escuchar sonidos extraños, y al voltear se ve cómo se acercan unos seres o cosas fluidas a través de un monte. Ella trata de huir, pero Erwin la empuja, y los dos se esconden en la caja del metal de esa tormenta de cosas o seres fluidos. La caja sufre daños, pero les salva la vida. Los viajeros continúan su camino y llegan a los pantanos. Aquí cada paso es un riesgo, y caminan muy lento a través del pantano, utilizando palos para probar la tierra, y con éxito logran continuar su camino a través del pantano. Mientras tanto, el grupo del lobo los continúa siguiendo a Erwin y Christy, pero el lobo decide que ya está cansado de seguirlos, lo que le genera desagrado a Leila, y le pregunta que por qué tiene tanto miedo. Leila luego corta su cuerda que lataba al grupo, y corre a perseguir a Erwin y a Christy. El lobo, tratando de detener a Leila, cae en un hoyo y comienza a hundirse. Pero solo uno de su grupo lo ayuda, con la esperanza de que el lobo comience a tener fe. Llega de nuevo la noche, y Erwin y Christy se detienen a descansar. Erwin saca una lata con los seres que los atacaron antes, y empieza a comerlos. Christy también los come, pero solo después de entender que es su única opción. Erwin le explica a Christy quién es él, y que quiere derrocar al gobierno y hacer uno nuevo, mil veces mejor que el actual. Al día siguiente, Leila y los que quedaron del grupo del lobo tratan de alcanzar a Erwin. Ellos ven movimiento cercano, pero al acercarse ven que no es Erwin y Christy, sino uno de los anteriores prisioneros, pero convertido en un total salvaje. Los salvajes atacan y matan a una chica, para después usarla como comida. Christy mientras tanto escucha los gritos de las víctimas y corre para ayudar, pero Erwin la detiene, y le hace recordar su misión, lo que genera un conflicto entre los dos. Y Erwin fija ser un salvaje para recibir el castigo apropiado, por haber inventado ese tipo de castigo para los prisioneros. Pero al tranquilizarse se acuerda de que su meta es salvar a Christy. Mientras tanto, el lobo encuentra a los del grupo que lo abandonaron, y encuentra en la pierna de Leila un chip, por el cual el gobierno los estaba monitoreando, y decide sacarlo. Leila inmediatamente trata de escapar, pero en un momento se tropieza, y al caer un tipo de telaraña pegajosa la atrapa. Luego se muestra como desde la ciudad sale una nave en búsqueda de los grupos perdidos, y sobre todo en búsqueda de Erwin. Tienen que regresarlo vivo, porque solo él sabe un código secreto que el gobierno necesita. Mientras tanto, Erwin y Christy ven al viejo del grupo del lobo acercándose, y Erwin siente que es una trampa, pero Christy decide de todas maneras acercarse, y de repente el lobo golpea a Erwin con una llave. El lobo luego explica que antes de que Leila muera, se enteró de las metas del gobierno, y que él quiere entregarlo a cambio de su libertad. El lobo carga a Erwin, y lo empieza a llevar al punto de intercambio. El lobo con Erwin llegan a una construcción abandonada, donde viven salvajes, y se encuentra con un mercenario del gobierno llamado Matías, pero nada sale como lo había planeado, y Matías mata al lobo y secuestra a Christy. Parece que Erwin no tiene ninguna otra opción más que rendirse, pero de pronto aparece un viejo llamado John, que decide ayudar a la pareja. Gracias a la ayuda de John, Erwin logra salvarse a sí mismo y a Christy. Cuando llegan al final del pantano, el grupo se da cuenta de que no hay más camino para seguir, pero a Erwin se le ocurre una idea, se puede utilizar material pantanoso como lanchas. Entonces hacen una lancha, y Erwin y John se meten en ella, y también colocan a Christy dentro de ella. Erwin luego empuja la lancha, y el grupo comienza a cruzar el pantano. Christy luego se despierta, y empieza a darse cuenta de que tienen pocas probabilidades de llegar a su destino. Entonces John callado se sale de la lancha, y ya en el agua les dice que ellos tienen más oportunidades de sobrevivir sin él, y de un momento a otro se convierte en una víctima de un ser desconocido. Luego la pareja llega por fin a las Islas Felices, pero al llegar ven que no hay nada que los pueda hacer felices, excepto por una nave, la cual pueden usar para viajar a otro planeta. Pero hay dos problemas. El primero es que Erwin no sabe la última cifra del código para abrir el garage. El único que la sabía era el ya difunto presidente, pero la esperanza regresa cuando él se da cuenta que puede solucionar ese problema, recordando los momentos cuando crearon el código. Y descubre que la cifra que faltaba era la cifra que dijo el presidente cuando trató de adivinar la adivinanza del muchacho y el chocolate. Al entrar al garage se dan cuenta del segundo problema, la nave solo tiene un espacio para un pasajero. Después de una larga y dramática discusión sobre quién debe viajar, la pareja decide meterse junto a la nave. Al final, después de salvarse, la pareja le explica la situación a la Liga de los Mundos en el planeta XT-59, y logran liberar al planeta, pero solo por 10 años. Y así termina el peliculón. Suscríbete para ver más videos como este, activa las notificaciones y deja un like para ayudar al canal. Gracias por ver.